Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Y hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Cante, podemos sentir, podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, la sanidad en las aguas, veremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, la sanidad en las aguas, veremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad. Hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, la sanidad en las aguas, veremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, la sanidad en las aguas, veremos danzar. Hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad. Hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad. 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 Por su sangre, por libres hoy Que somos libres, que somos libres Por su sangre, libres hoy Que somos libres, que somos libres Por su sangre, libres hoy Somos libres, somos libres Por su sangre, libres hoy Libres hoy Somos libres en el amén Somos libres en verdad Puedo danzar en tu presencia Puedo adorar en tu presencia Señor Puedo levantar tu nombre Es lo único que quiero Oh Señor, para adorarte Para levantar tu nombre En nombre de Jesús Alguien levanta ese nombre Ven Señor, ven Señor Gena este lugar Con tu presencia Establece tu reino Sobre nosotros Establece tu reino Sobre nosotros Establece tu reino Sobre nosotros Ven y toma tu lugar Es nuestra oración Señor Cantamos entronado Señor Te coronamos Rey de todo en adoración Rey de todo en adoración Rey de todo, Rey de todo Señor Así como en el cielo Hazme en la tierra Hazme en la tierra Así como en el cielo Hazme en la tierra Oh Señor Así como en el cielo Hazme en la tierra Haz aquí tu voluntad Levanta su voz y canta Así como Así como en el cielo Hazlo en la tierra Hemos venido por ti Así como en el cielo Hazlo en la tierra Así como en el cielo Hazlo en la tierra Haz aquí tu voluntad Por eso canto Centronado Centronado En nuestra alabanza Te coronamos Rey de toda la adoración Centronado En nuestra alabanza Te coronamos Te coronamos Eres el Rey de toda la adoración Centronado En nuestra alabanza Te coronamos Te coronamos El Rey de toda la adoración Tu eres el Rey de toda la adoración Tú 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 eres el Rey de toda la adoración Oh Señor, oh mi hermoso Señor, alguien adórale, oh mi hermoso Señor, no hay nadie como tú, nada puede comparar Oh, aquí como en el cielo, oh Señor, en su iglesia, oh Señor, en mi vida Oh Señor, su presencia está aquí Establece tu reino sobre nosotros Señor, establece tu reino sobre nosotros, oramos, oramos Establece tu reino sobre nosotros, ven, ven, toma tu lugar Establece hoy, oh establece tu reino sobre nosotros El clamor de su pueblo, establece tu reino sobre nosotros Aquí Señor, aquí Señor, establece tu reino sobre nosotros Ven, toma, ven, toma tu lugar Cantamos como Así como en el cielo, hazlo en la tierra Oh mi Señor Así como en el cielo, hazlo en la tierra Te anhelamos hoy Te anhelamos hoy Así como en el cielo, hazlo en la tierra Haz aquí tu voluntad Aquí Señor, aquí Señor Así como en el cielo, hazlo en la tierra Así como en el cielo, hazlo en la tierra Oh, 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 hazlo en la tierra Señor, haz aquí tu voluntad, cantamos, ven y toma, ven y toma tu lugar, ven y toma tu lugar, ven y toma tu lugar, haz lo que quieras, ven y toma tu lugar, cantamos, centronado en nuestra alabanza, te coronamos, rey de todo en adoración, centronado en nuestra alabanza, te coronamos, rey de todo en adoración, centronado en nuestra alabanza, te coronamos, rey de todo en adoración, centronado en nuestra alabanza, te coronamos, rey de todo en adoración, cantamos, eres el rey de todo en adoración, rey de todo en adoración, por tu eres, por tu eres Señor.